Hola, amigas y amigos, bienvenidos a Tus Derechos Humanos en 5 minutos. El 2 de marzo de 1989, en mi condición de secretario del MAS para los Derechos Humanos, yo estaba en la puerta de la morgue recibiendo centenares de denuncias de la masacre que acababa de ocurrir durante los tres y, en realidad, dos días anteriores. Hoy estamos conmemorando un nuevo aniversario de aquellos hechos. Creo que fue, por cierto, esa presencia mía allí ante los medios de comunicación la primera vez que ante Venezuela y el mundo, porque había muchos medios internacionales, se denunció que aún en democracia había ocurrido una violación masiva y sistemática de los derechos humanos, lo que hoy comúnmente se conoce como atroz crimen de lesa humanidad. Debido a causas políticas e históricas muy profundas que se remontaban al Viernes Negro y al quebrantamiento de la promesa populista de progreso, debido a la mala ejecución de un ajuste económico necesario, pero que el país sintió como una emboscada, pues se le había prometido en la campaña electoral el regreso al paraíso de la Venezuela saudita de los años 70 con Carlos Andrés Pérez y de pronto se le colocaba a las puertas del infierno, la población de Guarenas, Guatire y de Caracas se reveló de manera desorganizada, sin dirección política alguna, como la expresión de una explosión biológica del cuerpo social. Sacando tarde las tropas, porque quién sabe si las hubiesen sacado al principio, la gente no sale entonces a saquear y ordenándoles entrar a los barrios a recuperar lo saqueado para escarmentar al pueblo lo que fue un crimen que no tiene perdón de Dios, la mayor cantidad de las muertes se produjo cuando ya los saqueos se estaban extinguiendo por inanición, pues ya no había más nada que saquear. Muchas de esas muertes, yo lo puedo testimoniar, ocurrieron incluso al interior de las casas de nuestros barrios populares en Caracas y obedecían a una misma orden, porque los mismos procedimientos se contemplaron, se observaron en Petare y en Catia, en Propatria y en el Valle, en fin, en toda la ciudad de Caracas. Quienes vivimos esa fecha, recorrimos los barrios de Caracas recabando testimonios, vimos llorar de infinito dolor a madres y padres, a esposas y esposos, a huérfanos y huérfanas, y abrimos luego ese hueco de horror que fueron las fosas comunes de la peste. Sabemos el costo irreparable de esa violencia que hoy, por cierto, en este país más fracturado que entonces y con dramas sociales iguales o peores, algunos irresponsables, se atreven a invocar de lado y lado sin detenerse a pensar en los resultados de esa violencia. 27 de febrero, amigas y amigos, dolorosa experiencia que nunca debe repetirse. Bueno, amigos, amigas y amigos, los espero mañana en su espacio, Tus Derechos Humanos en 5 Minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!